Son 50 pesos por lo que se han comido. Ah, no, no. ¿Se le hace caro? Está bien. Por tratarse de ustedes, que sean 20 pesos y hay un muere. Gracias. Vuelvan por acá, ¿eh? Serán bien recibidos. ¿Qué pasa, Patadio? Tú me conoces, ¿verdad? Demasiado, che viejo. Vos sos el hermano del juez de la tremenda, ¿no es verdad? Ni me lo menciones. Mi hermano es mi hermano y yo soy obvio. Pues mira, si no me decís otra cosa, puedo decirte que no estamos en muy buenas relaciones. Eso es lo que... Tú y yo en buenas relaciones. En buenas relaciones no estamos, mi hermano y yo. Pero tú y yo, ¿por qué no vamos a estar en buenas relaciones? Si tú y yo no hemos tenido de gusto. Sí, al fin y al cabo, tu hermano es tu hermano y vos sos vos. Yo soy yo. Eh, está bien. Bueno, che viejo, decime, ¿y vos qué querés de mí? Bueno, la verdad, yo he venido aquí porque yo sé que tú eres un hombre que me lleva. ¿Verdad? Te dijo, te quiero como si fueras mi hermano. Bueno, pues he venido para que me prestes 500 dólares que ya te lo pagaré en la primera oportunidad que haya. ¿500 dólares? 500. ¿Qué pasa? Mira, che viejo, perdés esas remotas esperanzas. Si yo tuviera ese dinero, te diría que no. Y como no lo tengo, te digo que estás pensando en un imposible. A ver, la verdad es que no esperaba esa respuesta de ti. Que viejo, lo siento, pero en este momento me es imposible llorar. Mirá, viejo, además este cito lo tengo ya casi vendido. Sí, te ha ido mal en el negocio. Uy, che viejo, de la patada. Sí, qué tal. Eh, qué pasa, Patagonio. Hola, Polito, ¿cómo estás? Sí, lo menos. Oye, más. Yo creo que no me ibas a conocer. Ay, qué tal. Bueno, que viejo, si ustedes no se conocen, me van a perdonar. Los voy a dejar solo porque en este momento estoy haciendo valencia. Eh, permiso. Siéntate, siéntate, si lo menos. Gracias. Oye, es verdad, tú que vienes mucho por aquí, ¿es verdad que el gaucho va a vender el sitio? Sí, chico, le ha ido muy mal. Ajá. Y a que no sabes a quién se lo va a vender. No, no me imagino a quién. ¿A Tres Patines? No. Sí, Tres Patines, amigo tuyo. Sí. Bueno, tú sabes que él a mí me debe dinero y favores. Bueno, chico, cóbraselos. Pero ven acá, chico, él tiene dinero. Bueno, él no. No. Pero la novia está forrada en plata. Y le da todo lo que él quiere. La novia de él es rica. Sí. Ay. Polito. ¿Qué? Me alegro que me haya dado esa letra. Sí. Bueno, me voy a retirar porque tengo que poner a trabajar la calculadora, ¿ves? Bueno, así que ya tú sabes. Y gracias. Y gracias por la noticia. Sí. Ay. Chico Listo, decime, ¿vos conocés ese punto filipino? Sí, pero no de intimidad, ¿sabes? Mirá, aquí está esto, no te lo dejo. Ah, sí, me dijo bien que me lo trajiste. Mirá, ponelo adentro. Sí. Mira, mi vida, ¿te aprieta los zapatos? No me aprieto. Ah, bueno. Oye, aquí estoy, Patagonio. Tres Patines, decime una cosa. ¿Eh? Vení dispuesto a hacer negocio, ¿sí o no? Claro que sí, pero si tú sabes que la palabra mía es una escritura, chico. Hombre, mira, te presento mi prometida. Muchísimo gusto, señorita. Patagonio, tú cuban y abandonen para servirle en el momento que usted lo diga. Ay, mi gracias. Dolores de la Torre. Dolores de la Torre. Vamos a aceptarnos aquí. ¿Lolita? Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, corazón? ¿Pero cómo estás? Sí, bien. ¿Qué pasa ahí, Lola? ¿Qué pasa ahí? Ay, figúrate, tres Patines, que lo conocemos desde la infancia, ¿verdad, Polo? Sí. Fuimos con discípulos. Espera un momento, espera un momento. Oye, pero es que ya el tiempo de los velocípidos pasó ya, hermano. ¿Cómo ve los cepillos, señorita? Yo soy un vivo de la vida. A mí no se me puede tumbar de esa manera, chico. Bueno, che viejo, che viejo, vení, vení. No, 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 viejo, pero vení. Atende el negocio, viejo, déjate de pamadas ahora. Pero, chico, es que... Decime una cosa. ¿Veniste dispuesto a comprarme local, sí o no? Sí, chico, sí. Pero bueno, entonces... Tú me dijiste... Tú me dijiste a mí que quería cuatro mil dólares por esto, ¿no es eso? Sí. Yo te voy a dar a ti mil en efectivo y el resto te lo voy pagando en letra de siete pesos mensuales durante setenta y dos años. ¿Está bien eso? Che viejo. ¿Eh? ¿Así? Sí. No me acabas de pagar este negocio en cincuenta años. Mira, Tres Patines, no seas cabeza dura. Sí. Mira, quince mil dólares. Sí. Agárralo. Al fin, lo tuyo es mío y así lo pagas al contado, Tres Patines. Dame acá, mi vida, dame acá, mete tu dinerito ahí, oíste, que ya te lo tengo dicho. A mí no me gusta aceptar dinero prestado de nadie, aunque sea tuyo. Hombre, me gusta valerme de mi propio esfuerzo, ¿verdad, chico? Bueno, allá tú, Tres Patines. Pero, chilejo, ¿eh? ¿Por qué no tomaste el dinero de ella y me lo pagas al contado? Porque no me da la gana, ya yo dije que no, Patagonio, ya yo dije que no, oíste. Pero, chilejo, eh, eh... ¿Acepta las condiciones que yo te puse o no hay negocio? Bueno, chilejo, de lobo un pelo. Está bien, no hay negocio. Vení para mi oficina para que firmemos los documentos y terminemos este negocio. Vení. Sí, sí, ven. Lola, tú te vas a quedar aquí, Lola, vamos. A la oficina para firmar. Sí, me voy a quedar para... Permiso, joven, permiso. No, Tres, me voy a quedar hablando con Polito un ratito. ¿Con Polito? Sí. Pero déjalo tranquilo, que el muchacho tiene que irse para su trabajo. No, no, yo no trabajo. Sí. ¿Y de qué vives tú, entonces? ¿De qué vives, chico? ¿De la renta? Sí, sí, vivo de la renta, efectivamente. Bueno, mira, Tres Patines, yo quiero que tú sepas que Polito es hijo de Ingracia. ¿Hijo de qué? De Ingracia. ¿Ingracia? ¿Quién es Ingracia? ¿Quién es Ingracia? Mi tía. Mi mamá. Sí, lo agarré en la mentira. Caballero, para decir mentira y comer pecado, hay que tener mucho cuidado. No, no, no. Mamá, dos personas distintas completamente. No, no, sí. Sí, fíjate. Esa es la mentira, señor. Engracia, mi mamá es hermana de Natalia, la mamá de ella. Y siendo hijo de una hermana de mamá, que es para mí la mamá de Tres Patines. Sí, tu tía, sí, ¿verdad? ¿Y para mí? ¿Eh? ¿Y para mí? Lo estoy pensando, sí. La mamá. Claro, claro, señor. Ah, está bien, sí. Entonces lo dejo en familia. ¿Familia? Sí. Ok. Para mí ha sido una gran satisfacción. ¿Oíste? Bueno, mi vida, ¿oíste? Sí, corazón. Ok. Yo tú me iba. Yo tú me iba. Sí, sí, sí. Yo también me voy. Bueno, estoy ahí, estoy ahí. Regreso enseguida, yo regreso. ¿Se va? No, vamos a conversar. Muy buenas, señorita. Buenas, caballero. ¿Usted me hace el favor de decirme si aquí está el señor José Candelario Tres Patines? Está para adentro. ¿Quién lo solicita, señor? Por favor, se puede sentar. Muchísimas gracias. ¿Usted me hace el favor de decirle que el mayor domo de su tío, Sinesio, que viene de Kingston, Jamaica, inglesa? Ah, sí. ¿De su tío, Sinesio, dice usted? Sí. Don Sinesio. Él me dice a mí, John me llama, porque él me llama, sí, muy cariñosamente, ¿sabes? Ah, sí. Yo hace muchos años yo he estado con Sinesio. Me llama y me dice, Tres Patines anda por México. Entonces tú búscalo y tú llevas el dinero que a lo mejor le hace falta. Fíjese que él nunca me había hablado de ese tío, ¿no? A lo mejor ni se acuerda, porque él no lo ve desde que era muy pequeñito. Mire, le voy a decir una cosa. A Tres Patines no le gusta que le presten dinero. Bueno, cuando se lo da a una persona ajena, quizás no, pero cuando se lo da a una de su familia, es muy diferente. ¿Sabe por qué se lo digo? Sí, señorita. Porque yo hace un momentico quise darle quince mil dólares para que salga de sus compromisos. O sea, usted... Pero no lo aceptó, señor, así que figúrese. ¿Usted le quiso dar a él quince mil dólares? Quince mil dólares. Hace un momentito. Hace un momentico, señor. Bueno, usted puede hacer una cosa si usted quiere. ¿Usted puede entregarme el dinero a mí? Yo junto el dinero de esa tía, sin ese. Entonces yo se lo voy dando poquito a poquito, mientras él lo vaya necesitando. Ay, fíjese usted que me parece una magnífica idea. Muy buena idea. Espérate un momentico. Mire, están bien contados. Ah, sí, no, yo no tiene confianza. Yo no tenía ahí reservado. Yo, 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 yo no tiene desconfianza de usted. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora se lo voy a llamar, ¿eh? Muchísimas gracias. ¡Tres patines! ¿Qué hay? ¡Tres patines! ¿Qué hay? ¿Qué va a tomar el machante? No, 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 mira. Es que este señor... Es un enviado de tu tío Sinesio que está en Jamaica. Jamaica, inglesa, en Kingston, hace mucho tiempo, de su tío Sinesio. ¿Quién es tío Sinesio, chico? ¿Rápido? Tío Sinesio, tío suyo, hermano de su mamá. Sí. Hermano de su mamá. Ven acá, con usted está rápido. ¿Cómo se llama la mamá mía? Leocadia, Leocadia. Leocadia, sí, señor. Su mamá. Cuando Sinesio dejó de verlo a usted, usted estaba muy pequeñito, recién nacido. Sí, Sinesio. ¿Y usted viene de...? De Jamaica, inglesa, de Kingston, Jamaica. ¿Y con...? Kingston, Jamaica. ¿Dónde está en Haití, no? No, al lado de Haití. Jamaica. Colinde con Haití. San Blanco no tiene que ver nada con eso. No, no, nosotros... ¿Santoma? No, tampoco. Nosotros en Kingston tenemos, da la casualidad que de Haití hemos conseguido mucho para trabajar en la finca de nosotros, este, mucho, ¿cómo le llama ese? ¿Zombie? ¿Eh? ¿Zombie? ¿Trabajando a Zombie? Con nosotros, sí. Sí. Compramos mucho. Su tío es muy ahorrativo. Dice que siempre ahorra de todo para su sobrino. Pienso mucho en usted. ¿Y usted era que vino aquí a buscar trabajo? Esto estaba aprendido. No, no, yo soy mayordomo de su don tío Sinesio. Ah, el mayordomo de mi tío. Y él me dice que yo te he buscado a ti para darte dinero, para que tu negocio camine bien, que tenga buena prosperidad. Ah, ¿mandó dinero? ¿Qué le pasa? No, no, no. Se resbaló. Me mandó dinero. ¿Sí? ¿No manda dinero? Sí. Sí, tiene que ser, tiene que ser. Venga acá, ¿y qué cantidad de dinero él le dio para...? Bueno, él para empezar, porque él dice, no vaya a llevar mucho dinero, me dio para que yo le administra este 50 mil dólares. ¿50 mil dólares? 50 mil dólares. Sí. Sí, sí. Pero yo no te lo puedo dar todo, yo tiene que dártelo según la indicación de auto, poquito a poquito. No, dámelo todo ya, salita de eso, chico. Mire, para comenzar ahora, yo voy a darle a usted una cantidad, mire, aquí tiene, dos mil dólares. Dame cinco mil, que tengo que pagar el lechero, y unos queso crema que compré ahí. Cuando usted gasta eso, que compre su lechero y su queso crema, yo le da el resto. Ah, está bien, está bien, no hay problema eso. Esto, ¿y ya comió? ¿El mayordomo de mi tío comió? No. ¿No ha comido? No, no, pero yo no tiene apetito porque tomé algún bocadillo en el avión, ¿sabes? Pero, ¿cómo no va a tener? Oye, Tres Patines, prepáralo un bistec al embajador de la felicidad. Viste grande, de eso, óyeme, que se desborda... Timón, Timón State, Timón State. Sí, de ese, grande. Sí, grande, sí. Un huesito. Allá nosotros la comemos en la pinca de ese tío, porque nosotros matamos a ella mismo la... La reyes. Sí, ¿no trajiste ningún pedazo de carne de árbol? No, no puede, no, chiquita. Pásate el bistec, vaya con la carne. Enseguida trae el bistec aquí, ¿oíste? Muchas gracias. ¿Y Silencio, qué tal está? Oh, está muy fuerte, pensando mucho en usted, dice que usted se parece mucho a él. Sí, sí. Sí. Cosa más grande. Así que tienen ganado y todo. Tenemos de todo ahí, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, señorita, que ellos están muertos. Angelita, ¿cómo siguen las cosas? Ay, de lo mejor. Mira, Polo, te presento a un enviado del tío de Tres Patines que acaba de llegar de Jamaica. Tanto gusto, mucho gusto. Polito, abril y mayo. Mucho gusto. Sí. Eh, John Smith, lo que pueda saberlo a usted, en nombre mío. ¿Cómo? John Smith. John Smith. Sí, señor. Sí. Bueno. Dígame, señorita. Voy a apurar su viste, ¿eh? Sí, señorita. Y mientras tanto, usted se entretiene hablando con el joven. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señorita. Eh, jamaiquino, ¿no? Sí, de Jamaica, ingleses. Sí. Y qué, de paseo, ¿no? Sí, viene, no, viene a una visión. No paseo, visión especialmente. Sí. Sí. Chico, yo creo que si tú no eres jamaiquino, me figuro que te conozco. Y si lo eres, eres un estafador. Usted, esa es una vergüenza que usted me hace pasar a mí. Usted no puede conocerme a mí para hablar de esa manera. Usted no puede dirigirse a mí. Usted, dígale a usted a Tres Patines que yo me regrese a la casa de su tío y que no quiero ver más a usted ni a él tampoco. Sí, ¿no? Tres Patines. ¿Qué hay? Lolita. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Y el mayordomo? ¿Mayordomo tú? Ese ni es mayordomo ni es jamaiquino. Es un estafador, Tres Patines. ¿No va a ser eso? ¿Estafador? ¿Cómo vas a opinar de esa manera de estafador y me acaba de dar dos mil dólares, chico? Sí. Que lo manda el tío mío. Oye, Tres Patines. Que viene de Jamaica, chico. Tres Patines que yo antes le di quince mil dólares. Aquello, ¿te acuerdas que tú no quisiste coger? ¿Se lo diste a él? Se lo diste, Tres Patines. ¿A qué se lo diste, chica? Para que te lo pueda dando poco a poco. ¡La nota! ¡Epa! 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 ¿Qué llevaste? ¿Qué está con vos? ¿Esto sí se ha llevado a Tres mil, chico? ¡Cresiste, Patines! ¡Ateja! ¡Policía! ¡Fuerta! ¡Policía! ¡Ateja! ¡Guardia! ¡Fuerta! Pero, Lolita, ¿cómo usted va a depositar esa confianza en una persona que acaba de conocer? Señor juez, es que me dijo que era un enviado del tío de Tres Patines y yo se lo creí. Dígame una cosa. ¿Usted, Tres Patines? Sí. ¿Usted tiene algún tío llamado Sinecio? Bueno, tenía, tenía, porque ya hace un montón de años que lo mató una locomotora, lo mató un tren, ¿te das cuenta? Ah, mató un tren. Sí. ¿Y si usted sabía que estaba muerto? Sí. ¿Por qué usted creyó en lo que él le dijo? Bueno, chico, porque vaya que me traía dinero que decía que me lo había mandado el tío, ¿te das cuenta? Ajá. Entonces me da dos mil dólares, ¿te das cuenta? Sí. ¿Y qué pienso yo? Digo, nada, es que el tío Sinecio ha resucitado. Ajá. Porque tú sabes que estos viejos tienen una manía muy rara. Sí. Sí. ¿Y usted, Patagonio, qué es lo que pincha en este problema? Si, viejo, ni pincho ni corto. Es que si vos me preguntás, no, sí, no le sé decir qué fue lo que pasó. Esa es la verdad. Venga acá, ¿usted lo citaron para este juicio? No, Che, magistrado. Bueno, ¿y para qué vino? Si sí lo digo única y exclusivamente para saludarlo, usted no me lo va a creer. No, claro que no se lo vaya a creer. Pues por eso mismo no se lo digo. Secretario, póngale 50 pesos a Patagonio para ver si lo va a creer. Sí, pero te mandaste la parte, viejo, ¿cómo? 50 pesos. 50 pesos, ¿le parece mucho? Sí, le parece mucho. Póngale 50 pesos más. Venga acá, Polito, ¿por qué usted sospechó que se trataba de un estafador? Bueno, porque yo estuve hablando con un señor que se me pareció mucho al mayordomo. Y me dije, aquí hay gato encerrado. Por eso fue que me... Pues tiene mucha razón. El gato está encerrado. La policía lo detuvo. Le quitó todo el maquillaje y resultó ser un tal Filomeno. Un tipo de pésimos antecedentes. Uno de los dos enemigos más grandes que tengo yo, chico. Explíqueme, explíqueme eso que yo no lo entiendo. Claro que sí, chico. Porque fuera de la ley me ataca Filomeno, chico. Y dentro de la ley, el que acaba conmigo eres tú, chico. Hombre. Secretario, póngale 50 pesos de vuelta a Tres Patines. Mira, ¿tengo razón o no tengo razón? ¿Tengo razón o no tengo razón yo? Guardia. Sí, señor. Haga que el acusado se asome ahí a las oejas para que le vean bien la cara. Sí, señor. Oye, tú. Arrímate para acá para que te vea el juez. A ver, ¿qué es lo que quieren? ¡Mírenme! ¡Ya me están viendo! Y tú, mi hermano, ¿por qué no te encierras aquí conmigo? ¿Para qué? Para que te enfrentes conmigo de hombre a hombre. No lo hago porque mi investidura me prohíbe tomarme la justicia por mi mano. No, no lo haga usted. No. No lo hago. Pero déjeme lo ver, chico. Déjame lo ver. Él va a saber lo que es. Cajito, eso vaya. ¿Usted? Lo va a saber, chico. ¿Usted? Sí, sí, yo. ¿Configo en usted? Sí, yo. ¿Verdad? Hágame, ponga. Acompáñeme a Tres Patines y enciérrelo con él allí. Ahí, ahí, ahí. Óigame. Pero me lo magulla. No, sí, sí. Magullado. He echado a perder, no. No, no, todavía. He echado a perder, no. Está bien, está bien. Pero no me quede después, oye, me cargo de conciencia. No, no, no. A fin y a cabo de tu hermano. No, 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 no es mi hermano. No es mi hermano. ¡Me la vas a dar! ¡Vaya! ¡Me la vas a dar! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¿Qué le pasa a él? No, nada. Me va a conté, acompañame. Acompáñeme. Ahí está. Llegó el momento de mi venganza. Patines. Patagonio. Sí, viejo, cuidado. Ahí está. Ay, ten cuidado, ¿otras patines? ¿Te acaban? Sí. Creo que bastante grandote, tres patines. Ten cuidado. Vale, vamos a... ¡Vaya, lo che, viejo! Duro, tres patines, duro, nada. Entraste. Oye, 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 oye. ¡Se acabó, se acabó, se acabó, chico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!